Hola, los saludamos en compañía del decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Carlos Alberto Palacio Acosta, porque es que la facultad está cumpliendo no 5, ni 10, ni 15, ni 40 años, se está cumpliendo 150 años de vida institucional, de vida científica y de vida académica. ¿Qué significan este montón de años para la facultad? Nuestra facultad, que está en sus 150 años, ha formado un número muy importante de médicos, hoy de instrumentadores quirúrgicos también, especialistas en 45 áreas médico-quirúrgicas y ese talento humano que se ha formado en salud es de una excelencia académica increíble y con gran responsabilidad social. Decano, ¿cuáles son los desafíos identificados en esta nueva época? Creo que son en varios niveles, el primero es la educación médica en el mundo, ha ido transformando, se ha ido cambiando, se han ido generando nuevas posibilidades de generar el conocimiento y gestionarlo, en el área médica, los avances tecnológicos y el retomar la conciencia humanística en la formación del médico. Creo que es fundamental en el área investigativa, tenemos grandes retos, el área de investigación de nuestra facultad hoy tiene una transición hacia lo que llamamos investigación de traslación, es decir, desde las áreas básicas hasta las áreas clínicas. El centro de prácticas, los programas de extensión, los grupos de investigación de primera línea, la presencia en las regiones, un cuerpo docente de altas calificaciones, la ubicación y papel destacado en el mundo académico y laboral de sus egresados, todo habla de un sesquicentenario único que reconoce el Consejo de la Ciudad con su máxima condecoración, Juan del Corral, categoría oro. Empecé a estudiar medicina a los 26 años porque me correspondió irme, o no puede ser por vocación, por falta de plata, de maestro a la zona rural de Urabá, a una vereda del municipio de Arboletes. Al entregar la distinción de Juan del Corral en categoría oro, hace el reconocimiento al cuerpo médico y de salud en general, que se la jugó y se la juega en época de pandemia. El aporte que ustedes le hicieron y le están haciendo a la ciudad, al departamento, al país, en el momento de la pandemia, es enorme, enorme. Resolver todos los días, en los diferentes municipios de Antioquia y en Medellín inclusive, el tema de la epidemiología, para que ésta le aportara al manejo de la pandemia y evitar de esa manera casos graves o evitar muertes, hospitalizaciones, etc., es de una magnitud enorme. Desde el Consejo Somos Tú y Yo nos unimos a este efemérides y celebramos 150 años de esta ardua labor académica, científica y de bienestar para la humanidad.